Tras la firma del convenio entre el gobierno regional y la ONG Utapalga que estipula la ejecución de 20 búngalos naturales o ecualdeas cuya construcción tendrá como punto clave el respeto a nuestras tradiciones, cultura y naturaleza, la directora de Dirce Tour, señora Liliana Galvez, invitó a la conferencia de prensa donde se darán a conocer los pormenores de este proyecto turístico. Asimismo se refirió a la fiesta del Chacu, ritual de esquila a la vicuña en Chavín, entre otras actividades. Sí, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente el día miércoles 16 de agosto acá en la subregión Chincha vamos a acompañar a la ONG Ecoaldea Utapalga quienes han firmado un convenio con el gobierno regional con la finalidad de realizar un proyecto que es la construcción de esta ecualdea en la jurisdicción del distrito de Chavín. Ese día ellos van a dar a conocer cuáles las características de estas construcciones que ellos quieren hacer teniendo cuidado con el tema ambiental. Más que todo va dirigido a eso y asimismo también promover el tema del turismo vivencial. La construcción de esta alcaldía, ya ese día lo van a dar a conocer, es la implementación de actividades que puedan realizar diferentes visitantes en ese lugar, no en un solo lugar realizar directas actividades con el tema de reforestación, crianza de animales, preparación de alimentos, pues no. Todo esto teniendo el cuidado con el tema ambiental. Esta ONG justamente va dirigido teniendo el cuidado que no tenga un impacto con el tema ambiental, han escogido ya el lugar donde se va a llevar a cabo. Es por eso que el día miércoles se va a llevar a cabo esta conferencia de prensa, pues no, donde se va a dar a conocer los pormenores de este proyecto, ¿no? Bueno, por otra parte sabemos que la comunidad campesina de Chavín estará realizando una tradicional que está acostumbrada, como es el Chaco. Así es, la comunidad campesina de Chavín va a realizar el Chaco el jueves, este jueves 17 inicia y el día central que es la actividad de la esquila, conocido como el Chaco, lo va a desarrollar en un anexo denominado Marco Cancha, que está a media hora del distrito de Chavín. Ellos ya el año pasado han tenido una primera experiencia en el cual pues ha habido bastante afluencia de visitantes, pues no. Este año nos han hecho extensiva la invitación a nosotros como oficina de turismo para poder acompañarlos y poder promocionar esta actividad que es interesante. Es por eso que este año vamos a acompañarlos, ver cómo están los accesos, el tema de los hospedajes y si se puede acondicionar para que los visitantes que vayan pues no tengan un lugar limpio, los restaurantes también cómo están, ¿no? Cómo están brindando sus servicios. Así que bueno, nosotros estamos, este, agradecemos, ¿no? La invitación que nos ha hecho la comunidad campesina de Chavín en coordinación también con el, con la oficina de agricultura, ¿no? Que ellos están trabajando en muchas actividades allá en esta zona. Y bueno, este mes de agosto justamente nosotros como oficina estamos promocionando el festival de la poda de la cachina que lo está organizando la asociación de agricultores de Grocio Prado, productores vitivinícolas, ¿no? De Grocio Prado. Ellos están organizando este fin de mes, esta, esta actividad. Nosotros hemos gestionado que esta actividad se promocione a nivel nacional a través del calendario de festividades, ¿no? El cual lo pueden ver en la página de PromPerú, se está publicitando Grocio Prado ahí. Y bueno, en las diferentes actividades yo, ellos ya me imagino que les van a dar a conocer en una conferencia de prensa, pero sí, se va a llevar a cabo ya, este, la semana pasada vino el director regional justamente para ver cómo ellos manejan este tema de promover estas actividades vitivinícolas, ¿no? En Zunampe también tenemos una reunión la próxima semana también para promover una actividad en sí, ¿no? Como provincia. Porque a veces, porque Chincha, pues no se caracteriza por ser una provincia vitivinícola, así que hay que resaltar sus bondades, obviamente acondicionado, ¿no? Que tengan un lugar, una bodega bonita donde se pueda degustar los diferentes productos vitivinícolas, igual los potajes, ¿no?